Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 31 de mayo del 2021. Este es el último video sobre la colección AISCA de constantes para FPGAs. Y vamos a hablar de contribuciones. ¿Te gustaría contribuir al proyecto? Sería genial. Si quieres contribuir, pues hay tres líneas donde puedes echar una mano. Una es añadiendo nuevas constantes. Tú cuando haces tus circuitos, pues posiblemente necesites constantes. Unas constantes de 15 bits, de 13, de 14, de 32, lo que sea. Que las utilizas muy a menudo. Pues si las has creado para tus circuitos, pues compártelas. Mételas aquí en la colección AISCA y compártelas con el resto. ¿Dónde más puedes contribuir? Traduciendo. Las colecciones de AIS Studio desde el primer momento se pueden hacer multilinguaje. Lo que pasa que por temas de tiempo no hemos podido documentarlo. Y siempre yo he empezado a trabajar con ella directamente en español. Y claro, si ya están en español, ya no se pueden... Las traducciones son más complicadas. Pero Jesús Arroyo dejó preparada toda la infraestructura para poder hacer las traducciones. Ahora ya, esta es la primera colección en la que ya estamos utilizando esta infraestructura para poder traducirlas. Entonces, ahora ya están hechas en inglés y se pueden traducir a los distintos idiomas. Usamos el inglés como lenguaje base, lenguaje universal. Y a partir de ahí ya podemos traducir al resto de idiomas. Oye, que lo quieres traducir a tu lengua materna, a la euskera, al gallego, al catalán, al francés, lo que sea. Pues ahí se necesita muchísima ayuda y cualquier ayuda es bienvenida. Y la tercera línea donde puedes ayudar muchísimo es migrar los ejemplos que están hechos para unas determinadas placas. Si tú tienes unas placas diferentes, pero que están soportadas en Ais Studio, pues sería genial si los puedes migrar a esas placas y comprobar que funcionan y luego los compartes con el resto de la comunidad. Estos son los tres puntos claves donde sería genial que pudieses contribuir. ¿Cómo están organizadas las colecciones? Pues de dos maneras. Por un lado, tenemos dos tipos de colecciones. Unas son las que hemos estado utilizando hasta ahora, que vamos a llamarlas las colecciones del sistema, que son las que hemos instalado directamente desde Ais Studio. Y voy a ponerlas por aquí. No, ¿dónde están? Estas de aquí. A ver. Estas son las colecciones que se instalan con el procedimiento que hemos visto desde Ais Studio. Y lo que ocurre es que se nos descomprime las carpetas y se copian las carpetas aquí dentro de tu home.ais.studio collections. Pues aquí dentro, de todo lo que hay en el repositorio, en el fichero zip, lo único que se copia son estos tres directorios principales. Uno, blocks, donde están las constantes en sí, que están organizadas exactamente igual que como está el menú, en bits, en bus, etc. Otra carpeta, donde están los ejemplos, también organizados tal cual lo vemos en el menú. Y luego tenemos una carpeta donde está toda la parte de las cadenas traducidas. Y luego unos ficheros que me dan información sobre la propia colección. Esta es la colección del sistema. Y esto típicamente no lo usamos para contribuir, simplemente te instalarás la colección y la usas. Y ya está. Pero luego tenemos la organización de las colecciones que están en el repositorio. Que digamos ya contienen toda la información. Además de las carpetas que os he mencionado ahora, las que se copian, la de bloques, la de ejemplos y la de las traducciones. Tenemos una carpeta donde están los iconos. Que aquí están los ficheros fuente de los iconos usados en los diferentes bloques. Y están ahí para que los puedas utilizar para modificarlos, para crear otros iconos. Por ejemplo, el icono del cero con las patitas, pues está aquí en vectorial. Es este, es el fichero SVG. Pues aquí tienes las fuentes. Lo puedes abrir con el link escape y modificarlo por si quieres que hagan las patas o porque si quieres hacer cualquier otra cosa. Pues eso está todo aquí. Y también si tú contribuyes con nuevos iconos, pues por favor deja las fuentes aquí en este directorio para que otros puedan utilizarlo. Ojo que esto no es necesario para visualizarlo porque esto ya se copia dentro del fichero .is donde está el bloque. Aquí simplemente lo que dejamos es el fichero SVG para las fuentes para poder modificarlo. Luego dentro de este directorio de los iconos, aquí tenemos otro que este lo usamos para documentar. Y lo que tenemos son los ficheros SVG, pero de los bloques de Ice Studio. Por ejemplo, el bloque K, la constante de un bit, pues tiene esta pinta. Además de usar el logo, este sería el logotipo de la K. Y luego tenemos el bloque de Ice Studio con su parámetro de arriba y con su salida. Pues imagínate que estás haciendo una documentación para tu proyecto o lo que sea y necesitas tener las fuentes. No solo la imagen, sino tener el fichero vectorial del bloque de Ice Studio. Bueno, pues lo tienes aquí. No está de todos, pero si están los que yo he ido utilizando para hacer las documentaciones, pues aquí los podéis encontrar. Si tú te generas los tuyos, sería genial que los aportases y los pusieses aquí en este directorio. ¿Qué más tenemos en la organización? Pues luego está aquí en el directorio de la wiki, están todas las imágenes y los ficheros SVG utilizados en la documentación en la wiki. Así, por ejemplo, pues el logotipo de la colección lo tenéis aquí. El logotipo en SVG y también en PNG directamente para utilizar. O dentro de aquí las imágenes, lo que tenemos son imágenes y sus fuentes en SVG que se han utilizado para toda la documentación que tenéis disponible en la wiki. Esto cuando te la instalas la colección no se copia, pero es información que está ahí que podemos utilizar como desarrolladores para lo que nosotros queramos. Bien, esto en cuanto a la organización. Bueno, aquí en la parte de las traducciones, luego lo vamos a ver, tenemos un archivo que es el translation.js que este es el que contiene todas las cadenas nativas en inglés. Entonces, que utilizando una herramienta externa que está descrita en la documentación y que no me da tiempo a contar todos los detalles aquí en el vídeo, pero está descrito en la documentación de la wiki, se actualiza este fichero con las cadenas en inglés y este es el que luego se lee para que con la herramienta, con el PoEdit, por ejemplo, podáis editarlo para traducirlo a los diferentes idiomas. Bueno, entonces, ya para poder hacer contribuciones lo que necesitamos es un concepto que es el de colecciones externas. Las colecciones que se instalan en Ice Studio vamos a llamarlas internas porque se las gestiona Ice Studio y Ice Studio copia lo que necesita, pero si tú quieres contribuir lo que necesitas es la organización del repositorio. Necesitas clonarte lo que hay aquí en el repositorio, clonarlo en un directorio, en una carpeta. Pues bien, eso es lo que llamamos las colecciones externas. Y desde Ice Studio, si abrimos Ice Studio y os vais aquí a Edit, Editar, Preferencias, External Collections, os vais aquí. Aquí es donde ponéis la ruta de una carpeta vuestra donde vais a meter las colecciones que vais a desarrollar. Estas colecciones aquí no descomprimís el zip directamente, sino que lo que os bajáis es el repositorio. Lo clonáis. Entonces yo, por ejemplo, esto ya lo tengo aquí. Yo ya lo he metido y lo tengo aquí. He decidido meterlo, por ejemplo, para este ejemplo aquí. Lo tengo en mi directorio home, en el directorio barra develop, barra Ice Studio Collections. Pues aquí he metido, me he clonado el repositorio de la Iceca y lo he apellidado dev, como para decir que es de desarrollo. Tenemos el estable, que es el que estaba instalado de manera interna, y tenemos ahora este de desarrollo. Pero este tiene toda la organización. Aquí tiene el repositorio clonado tal cual. En lo interno solo están determinadas cosas, determinadas carpetas copiadas. Aquí lo tenemos absolutamente todo para poder contribuir. Bien, pues ese directorio es el que hemos metido aquí. Entonces tú una vez que has hecho eso, al arrancar Ice Studio o al hacer una recarga, lo que va a ocurrir es que aquí, ahora al seleccionar, vas a ver que tienes dos colecciones de Ice Studio. Tienes la estable, si es que la tenías instalada, y luego aquí vas a tener las colecciones externas. Yo típicamente, como estoy desarrollando colecciones, aquí suelo tener, pues siempre trabajo con colecciones externas. Es decir, colecciones directamente que me he clonado de los repositorios, y trabajo sobre ellas. Y así luego voy haciendo las modificaciones, y luego las subo directamente al propio repositorio. Las colecciones estables están pensadas ya más, pues una vez que ya está desarrollada la colección, pues para que la utilice fácilmente el usuario normal. Que el usuario normal simplemente las usa y no va a hacer aportaciones. Bueno, entonces, ¿cómo se hacen aportaciones? Pues para poder hacer aportaciones, esto está documentado también aquí en la wiki. ¿Cómo hacen las aportaciones? Pues te vas al repositorio, aquí al repositorio oficial, y como cualquier otro proyecto que vayas a contribuir, pues primero te haces un fork, te haces un fork del repositorio, para tener una copia en tu cuenta de GitHub. A continuación, esta cuenta tuya de GitHub, con la copia de la biblioteca ISCA, te la clonas en tu ordenador, para poder trabajar en ella. Lo instalas como una colección externa, es decir, configurando, como os he comentado aquí, el path, el directorio donde tenéis esas colecciones que os habéis bajado del repositorio. Y luego ya ahí empiezas a contribuir, por ejemplo, creándote las constantes nuevas, o haciendo las traducciones, o creando los ejemplos para las placas nuevas, en fin, cualquiera de los ámbitos en los que tú puedas contribuir, pues eso lo haces ahí. Recuerda que cada vez que estás trabajando ahí en tus directorios y las colecciones, cada vez que hagas un cambio, tienes que recargar la colección para luego visualizarlo, para poderlo ver en los menús. Si has añadido una constante nueva, para poderla ver en los menús, pues tienes que hacer esta recarga. Y luego, una vez que ya has estado ahí trabajando y depurando y viendo que te funciona todo, ya estás listo para hacer la contribución. Lo subes, haces los commits a tu repositorio, como siempre, y haces los push. Haces tus contribuciones y haces los pull, los subes a tu repositorio de GitHub, y una vez que ya tengas algo que dices, venga, ahora ya quiero contribuir, pues haces un pull request. Emites un pull request, y eso es el que nosotros ya te mergeamos en la colección estable. Estas contribuciones, pues, ¿qué es lo que aceptamos muy rápidamente? Pues el trabajo que tú hagas. Si tú nos mandas pull request con trabajo que ya has hecho, eso solemos meterlo muy rápido. ¿Qué es lo que tarda más? Pues cuando nos pides cosas. Si en vez de un pull request, mandándonos tú, trabajo, nos pides que hagamos trabajo nosotros, pues eso es lo que normalmente tardamos más, porque estamos desbordados. Yo recibo cientos de peticiones de gente, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no introduce? ¿Por qué me falla esto? ¿Por qué no arreglas esto? ¿Por qué no? Yo me encantaría hacerlo, pero es que no tengo tiempo, estoy desbordado, no puedo. Yo tengo una lista de tareas para hacer, que en mi tiempo libre, pues yo voy haciendo las que yo considero más prioritares o más interesantes. Si tú crees que algo es muy prioritario, pues hazlo tú. Haz el pull request, aprende cómo se hace y hazlo. Si nos lo pides, no pasa nada, pon un isu y pídelo. Pero si nosotros no podemos, pues alguien lo tendrá que hacer de la comunidad, y el tiempo no está acotado. Podemos tardar semanas, días, meses, años. Yo qué sé. Nadie te lo puede garantizar. Por eso las aportaciones, lo mejor es que lo hagas tú. Lo hagas tú y que aportes. Esas aportaciones van a ir muy rápido. Y ya para terminar este bloque, vamos a ver el tema de los idiomas. Y es que ahora ya esta colección es la primera que está hecha íntegramente en inglés y está traducida al español. De momento solo está traducida al español, porque todavía no habíamos puesto la documentación de cómo hacer las contribuciones para traducirlo a otros idiomas. Entonces, ahora mismo, el estado en el que está es este. Está la versión 0.1.1 que tiene las constantes que os he enseñado aquí. Está todo hecho en inglés. De manera nativa, a partir de ahora, lo haremos siempre en inglés. Y luego se adjuntan los ficheros de traducciones. Que el fichero de traducción del español de esta versión, pues ya está al 100%. Y faltarían, pues ya el resto de idiomas de la gente ya que quiera traducirlo a sus idiomas maternos, pues serán bienvenidos. ¿Cómo funcionan ya las colecciones con el tema de las traducciones? Pues igual que el propio AUSA Studio. Tú, por ejemplo, cargas un ejemplo. Vamos a ver los que ya conocemos. De la Alhambra. Cargamos este de aquí, ¿no? De encender un LED con la colección de la Alhambra. Pues por defecto, esto está en inglés. Aquí me sale inglés porque yo tengo seleccionado aquí en AUSA Studio el idioma inglés. Pero si tú desde AUSA Studio seleccionas tu idioma, el español, por ejemplo, y como está disponible la traducción del español, pues en tiempo real nos aparece aquí traducido al español. Ves que se traduce todos los comentarios que tú tengas aquí en tus circuitos y también las sugerencias, los nombres de los bloques, todo esto se puede traducir. Esto lo tenemos. Lo único que no se va a cambiar es los comentarios del código Berilog. Los comentarios que haya dentro del código Berilog, por ejemplo, aquí la constante 1, esto que pone constant 1bit, esto es un comentario en Berilog. Esto no se traduce, pero el resto de información que tú metas aquí sí que se traduce. Entonces, esto está muy bien porque en el propio circuito lo puedes ver. Voy a cambiar al inglés. Pues te vas otra vez aquí al inglés y entonces automáticamente se cambian aquí todos los textos. Insisto que de momento solo está traducido al español. ¿Cómo realizar las traducciones? Pues no voy a entrar en detalles aquí, pero todo esto, los detalles los tenéis aquí en la wiki. Están escritos en inglés. Claro, para que sea internacional, porque para que la gente lo pueda traducir, pues tenemos que hacerlo en inglés. Y si os vais aquí a esta parte de traducir la colección a tu lenguaje nativo, pues están puestas las instrucciones que tienes que seguir para poderlo traducir. Es verdad que se necesita un perfil un poquito de desarrollador, porque las herramientas que se usan son de desarrollador, pero no es difícil. Si necesitáis ayuda, lo podéis pedir en el grupo de FPGA Wars, o podéis poner ISUS solicitando ayuda, o decir, oye, mira, he hecho esto, pero necesitaría que alguien me echase una manilla. Entonces, a ver si tenemos suerte y en la comunidad aparece gente para echar una mano. Así que, pues nada, las contribuciones y las ayudas que hagáis son siempre bienvenidas y se van a mergear y se van a meter lo antes posible para que lleguen a la gente lo antes posible. Las peticiones, eso ya no tanto, eso ya depende del tiempo que tengamos y eso se puede prolongar bastante en el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Ojalá podáis hacer muchas contribuciones. Y si no puedes hacer contribuciones, pues no pasa nada. El tiempo, cada uno tenemos nuestro tiempo libre y nadie puede demandar nada a nadie, porque esto lo hacemos porque nos gusta y porque nos llena, ¿no?, hacerlo y nos gusta compartir el conocimiento. Esto es todo de Sobihuan Academy. Que las FPGAs libres os acompañen. ¡Gracias! ¡Gracias!